Granada mi cantar hecho de fantasía mi cantar flor de melancoría que yo te vendo te vendo a a a a a a a a a granada tierra ensangrentada en tardes de todos mujer que conserva el embrujo de los ojos todos de sueño rebelde felicitara cubierta de flores y beso tu boca de grana tu grosa manzana que me habla de amor Granada Manola cantada encoblas preciosa no tengo otra cosa que darte que un rano de rosa de rosa de rosa de rosa suave flavancia de rosa de rosa amada tu tierra estaría de lindas mujeres de sangre y de sol que un 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 Gracias por ver el video.